Hola Hoy yo no vine a hablar de las mismas estupideces de las que hablo siempre Hoy vine a hablar de ti Además, te has puesto a pensar que pasaría Hoy vine a hablar de las mismas estupideces de las que hablo siempre Hoy vine a hablar de las mismas estupideces de las que hablo siempre Hoy vine a hablar de las mismas cuencias de las que hablo siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!